Piñe es un festival, música junto al bar Yo no fui capaz de levantar el vuelo, poder ser feliz No sé olvidarte, no sé olvidarte Yo no fui capaz de besar otros lados Porque solo de ti aprendí Amarte, tan solo si amarte Fuera de toda razón Sabes, creí que te olvidaba Y que a mis oídos tu voz se lo olvidaba Y sé que el tiempo cura todo Más mis heridas nos salgan Y yo sigo aquí, pensando en ti Vivir sin ti ha sido un crudo invierno Que nunca pasará Yo no fui capaz de levantar el vuelo, poder ser feliz Sin ti no sé olvidarte, no sé olvidarte Yo no fui capaz de besar otros lados Porque solo de ti aprendí Amarte, tan solo si amarte Fuera de toda razón Vivir sin ti ha sido un crudo invierno Que nunca pasará Yo no fui capaz de levantar el vuelo, poder ser feliz Sin ti no sé olvidarte, no sé olvidarte Yo no fui capaz de besar otros lados Porque solo de ti aprendí Porque solo de ti aprendí Amarte, tan solo si amarte Fuera de toda razón Yo no fui capaz de levantar el vuelo, poder ser feliz Yo no fui capaz de levantar el vuelo, poder ser feliz Al final que solo de ti no sé olvidarte Yo no fui capaz de levantar los lados Yo no fui capaz de levantar los lados Porque solo de ti aprendí Amarte, tan solo si amarte Fuera de toda razón Amarte tan solo si amarte fuera de tu dar razón Amarte tan solo si amarte